La que hemos liado en este ratillo. Seguimos aquí en el intermedio, en la sexta, una cadena buenísima. Cuando son exactamente... Señora, usted que está en casa, ¿qué hora es? La 22.08. La 22.08, me dicen. Tampoco quiero rimas absurdas. Bueno, llevamos una noche de poesía brutal. Vamos a recordar la pregunta de hoy. ¿Quién necesita con más urgencia un líder? ¿Izquierda Unida o el Real Madrid? Manda un mensaje al 7646 con la palabra Izquierda Unida o Real Madrid. Izquierda Unida o Real Madrid al 7646. Lo que España vota va a misa. Y ahora recibamos a Lara Ruiz. Pues yo he dado un aplauso un momento. Pero ella prefiere que le dé los papeles de residencia. Bueno, dale un aplauso. Lara Ruiz. Bueno, voy a mí. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Acá, acá, preocupada. Muy preocupada por mi situación laboral. Quiero mejorarla y la verdad es que no sé cómo hacerlo. ¿Vos qué harías si fuera yo? ¿Qué haría? Pues pediría lo que no haría. Pedirme a mí un aumento. La cámara me adora, pero mis empleados me odian. Sí, sí, sí. ¿Sabés qué? En Argentina había un tipo igual que vos. Cínico, tacaño, ególatra. Lo eligieron dos veces como presidente. ¿Presidente de Argentina? Eso es casi peor que trabajar en la cesta. Casi, casi. Casi, casi. Bueno, como yo ya sabía que no podía contar con vos, ¿no? Le pedí la ayuda a una persona, que creo que fue la única, ¿no? Que puede salvarme. A la vidente, Alicia. Hablé con ella, le expliqué mi situación, le dije que no tengo dinero, que no tengo papeles y que voy a casarme con un español para tener la residencia, ¿no? Sí. Vaya coñazo. No me entiendan mal, Lara. No es que tus problemas me interesen poco. Es que no me interesan nada, solamente. Ahora sí te van a interesar, porque me olvidé de contarte una cosita. El español con el que le dije que me caso, es con vos. ¿Sí? ¿Qué dices? ¿Le has dicho a una vidente que estabas casada conmigo? ¿Qué? ¿Ya qué esperas? Pon el vídeo. Yo quiero verlo. Hola, hola, Alicia. Hola, guapísima. Hola, ¿cómo va? Yo fenomenal. Sí. Bueno, yo soy de Argentina y vine hace unos meses a España y ya se me está acabando la visa de turista, ¿viste? Y como, bueno, estoy ilegal ya por los papeles, me voy a casar con un señor que conocí, que es un poco mayor que yo, que tiene unos 60 años, que se llama José Miguel Monzón. Y bueno, nada, como me quiero quedar acá, me caso con él la semana que viene. Yo te quería preguntar, bueno, nada, ¿qué me dicen las calzas, no? Vale, 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 vale. Entonces, Lara, José Miguel y tú, ¿os gustáis? No, a ver, yo te explico. No, no, yo te cuento. No por la diferencia de edad, porque a mí un señor, yo si me gusta me da igual que tenga 80, que 60, que 25, ¿eh? A mí como me guste, me gusta. No, es que él está, la verdad que está muy, muy enganchado conmigo, está súper enamorado. Él se casa contigo para hacerte un favor porque él está pillado por ti, pero tú por él. Me quiere muchísimo y yo la verdad que lo adoro porque es súper simpático, de parte es súper gracioso y bueno, la verdad que es un amor, pero no es muy atractivo, ¿qué digamos? Sí, pero a ti como hombre no te pone. No, no me pone, no me pone, pero bueno. No, estaría bien dicho así, no te pone. No, no me pone, pero es súper... Tú a él mucho, pero él a ti nada. Bien. Clara, si esa mujer se cree que tú y yo estamos casados, es mala vidente, pero si cree que no te puede sentir atraída por mí, es mala persona. Bueno, sí, 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 Titán, bueno, bueno. ¿Vos qué esperabas saber? ¿Que me escuchara el corazón? ¿Que me diera consejos y que encima no me cobrara? Bueno, a eso en Argentina no le decimos vidente, le llamamos madre. Bueno, igual también entiendo que el matrimonio te asuste un poco, pero no te preocupes, todo va a estar mucho mejor en cuanto nazca nuestro hijo. ¿Eh? Lara, no quiero quitarte la ilusión, pero yo no estoy preparado para tener un hijo. He oído que las caderas se ensanchan y que luego nunca recuperan la figura. ¿Y qué más da que vos no quieras? Acá la que manda es la vidente, Alicia, y ella lo tiene clarísimo, mira. Y además, bueno, él, como te digo, es un nombre un poco mayor y tiene un poco de problema, bueno, no sé cómo decirte, en la cama, ¿no? Así como... En la cama no funciona. Sí, sí, exacto, no funciona muy bien en la cama, yo lo ayudo, hago todo lo que puedo, pero... Y entonces, ¿a ti el tema sexual te preocupa o no te preocupa? Y me preocupa porque ya que, bueno, yo no estoy muy enamorada de él, quería saber si por lo menos me podía satisfacer sexualmente, ¿no? O darme un poco de cariño, de sentido, digo. Vamos a... A ver, vamos a empezar a tirar un poco. Sí, vamos a empezar y ya verás cómo esto... A ver qué me dicen las cartas, ahí la estoy viendo. Vale, a ver, te digo, la primera cosa que te dicen es que esto va a llegar a fin de matrimonio, esto está claro, o sea, a boda llegas... Me caso. Te casas, tú te casas, pero tienes peligro de quedarte embarazada, aunque parece ser según las cartas que tú esto no lo contemplas. No, no, parece que se me mueve un infarto. ¿Qué te parece, Titán? La vidente dice que vas a ser papá. Estuve pensando que después de esto lo menos que podamos hacer es llamarle como la mejor vidente del mundo, Arami Fuster. ¿Pero qué dices, Lara? Sí. Por favor, esa vidente dice cualquier cosa con tal de tenerte al teléfono y que gastes más dinero. Seguro que llamo y también me dice que yo estoy embarazado. Además, Aramis es un nombre ridículo. Lo llamaremos Wyoming Junior. Sí, Wyoming Junior, está bueno, está bueno. Además, a los argentinos nos gustan, nos encantan los nombres así como un poco ridículos. El día de Messi, el conagüero, el piojo López, bueno. Luego, claro, es que lo según la vidente me dijo que estoy esperando un hijo tuyo. Me estoy preocupando un poco más por tu futuro laboral, ¿no? Así que, por eso, mi siguiente consulta es sobre tu porvenir en esta cadena, la sexta. Mirá lo que dice esta señora, ¿no? De tu papá. Mirá. Bueno, ahora están empezando en una empresita así modesta. Es muy, muy chiquitita, pero bueno, como que aspira a ser algo grande o él pretende que sea algo grande y yo quería ver si a él le puede ir bien en este trabajo, si la empresa va a crecer o si la van a volver a despedir como lo decidieron en todos sus trabajos. Esta persona no tiene futuro. No tiene futuro en esta empresa. Es decir que esta persona se está sacrificando y que esta persona tiene que buscar su camino fuera de donde vive. Es una persona que tiene mucha magia, pero su magia no la ve nadie. Y vos decís que en esta empresa no le va a ir bien. No, no es que no le vea bien, es que no se le ve. No, no lo ve nadie, sí, 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 ya sé que no lo ve nadie. Sí, sí, ya lo sé. Bueno, Alicia, muchísimas gracias, ¿eh? Perdóname, te tengo que dejar, pero tengo llamada, cariño. No, por favor, un placer, gracias. No se llámame, ¿eh? Te llamo cualquier cosa, ¿eh? No tengo cualquier duda. Te re agradezco. Muy fuerte. Que no nos ve nadie. ¡Que no nos ve nadie! Pues mira, es lo primero que acierta. No, ¿viste? Bueno, nada, ya has oído a la vidente. Para quedarte en España solo tienes que casarte conmigo, tener un hijo, renunciar al sexo y aceptar mis aventuras extraconyugales. ¿Estás dispuesta? No sé, no sé. ¿Tienes plata? Plata, mucha plata. Entonces, préstame algo para el billete de avión de vuelta para Argentina, por favor. Queridos amigos, así acaban todas mis relaciones. Un aplauso para Lara Ruiz. Gracias. Gracias, y ya llega el momento de saber lo que habéis votado. Hoy os hemos preguntado, ¿quién necesita con más urgencia un líder? ¿Izquierda Unida o el Real Madrid? Coño, está reñido. Ha ganado el Real Madrid con un 55%. Así que vamos a llamar a Suster. Aquí un tec en majaen. Oye, Suster. Bernard. Se ponga tu papá. No, que estamos aquí preocupados. ¿Tú crees que te he puesto peligra? ¿Cómo? ¿Que te han ofrecido una millonada por quedarte? ¿Quién, Calderón? Coño, dice que no. Que ha sido el Barça. Mañana más, queridos amigos, pero no mejor, porque es imposible. Aquí, en el intermedio. Oye, Calderón. ¿Se han de cuenta? Estamos grabando. Hola amigos, espero que les haya gustado el programa porque lo hemos hecho con todo nuestro cariño. Ustedes pensarán que porque somos estrellas de la televisión, vivimos en el Olimpo, más allá. Se equivocan. Nos gustan las cosas sencillas. El olor a pan de la mañana, la sonrisa de un niño, el abrazo de una madre. Espero que sean siempre nuestras fuentes de inspiración. Muchas gracias.